Hola amigos, ¿cómo están todos hoy? Como siempre para mí es un placer estar con ustedes. Soy Mónica Gutiérrez Fiallo y hoy en nuestro programa Entre Puntos lo vamos a dedicar a que ustedes conozcan más sobre el mundo de la genealogía. Todo lo que sea estudiar nuestra historia, amigos, nuestra ascendencia y su composición aporta a conocer mejor lo que somos y refuerza nuestra identidad. Resulta interesante conocer los rasgos de vida de nuestros antepasados, así como los movimientos migratorios que hicieron posible la formación de comunidades y países que hoy tenemos. Las familias americanas, nosotros, ¿verdad? Tenemos un origen muy diverso que se remonta, bueno, por un lado a Europa, a África, a nuestros aborígenes americanos. En fin, nosotros somos una mezcla que dio lugar a lo que somos hoy los latinoamericanos. Amigos, a mí me resultó muy interesante y curioso conocer algunos libros de genealogía y en particular escogimos la obra de dos tomos, Orígenes Compendio Histórico Genealógico del linaje Sayas, del autor Juan Bruno Sayas de La Portilla. La verdad es que una verdadera obra de lujo, les comento. Y lo escogimos para entender hoy cómo hacer un libro sobre genealogía, genealogía de una familia, cómo encontrar los datos desde el origen, ¿verdad? Cómo determinar cuál fue ese origen, porque eso es importante. Y qué podemos conocer a través de sus páginas sobre estos, o sea, aquellos que fueron nuestros antepasados. La obra me la presentó el ingeniero Luis José Prieto Noel, presidente del Instituto Dominicano de Genealogía, que es una de las personas en nuestro país que más ha investigado sobre genealogía. Bueno, no solamente aquí en nuestro país, sino en Latinoamérica y con todas esas conexiones que tienen, como decía, por las migraciones, todos los que llegábamos o los que llegaron en otra hora a nuestra tierra, esta isla que amamos. Como les digo, hoy nos acompañarán en el set el ingeniero Luis José Prieto, que es, vamos a decir, el armador de este programa. También nos acompañará el autor del libro, Juan Bruno Zayas de La Portilla, que está desde Miami, nos acompaña. Y también nos acompañará el licenciado Rafael Alburquerque, que es descendiente de una de las ramas de los Zayas Bazán en la República Dominicana y que siempre se trataron con mucha cercanía. Como sabemos, Rafael Alburquerque también es un político muy reconocido en nuestro país, ex vicepresidente de la República, entre otros cargos de mucha importancia. Ahora nos vamos a la pausa y en breve volvemos con nuestros invitados. La obra Orígenes, compendio histórico-genealógico del linaje Zayas, es una obra monumental. Con una bellísima encuadernación de lujo en sus dos tomos de más de mil páginas, nos ofrece el desarrollo del linaje Zayas a través de los siglos. Comenzando con el rey Alfonso IV de Aragón, vemos como este casó con Teresa de Intensa y tuvieron por hijo a Jaime de Aragón y en Tensa, conde de Urgel. Este tuvo una hija natural que casó con un caballero del linaje Torres. El fruto de esa unión fue Jaime de Torres y Aragón, conocido como Jaime de Zayas, progenitor de los Zayas andaluces que pasaron a Cuba y a otros países de América. Uno de ellos fue Lope de Zayas Bazán, el cual se estableció en Cuba en 1582 y es el progenitor de los Zayas cubanos. De la rama cubana descienden los marqueses de Justis de Santa Ana, los marqueses de Prado Ameno y los condes de Fernandina, al igual que otras antiguas familias de la aristocracia cubana. También es descendiente de la familia Zayas, el presidente de Cuba, Alfredo Zayas y Alfonso, al igual que Carmen Zayas Bazán, esposa del apóstol de la libertad y la independencia de Cuba, José Martín. Perteneciente a la familia Zayas fueron el escritor y poeta mexicano Rafael de Zayas y Enríquez, el militar José Pascual de Zayas Bazán y Chacón, virrey del Perú y el actual vicepresidente de la República Dominicana, Rafael Albuquerque y de Castro. Por supuesto, el linaje Zayas ha seguido teniendo importancia en España, donde las enlazó con familias de la alta nobleza española, tales como los duques de Albuquerque. Coronan esta maravillosa obra dos excelentes índices, los cuales facilitan su consulta, además de numerosas láminas e ilustraciones, muchas de ellas a todo color. No podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelen por tantos años al cuidado de mi cabello. El Salón Lorelen ofrece servicios de belleza, cuidado de manos y pies, así como depilación y otros servicios de cuidado personal. Estos están disponibles a domicilio o en su local, ubicado en la calle 25A del sector El Renacimiento, al lado de la panadería Le Croissant Doré, en la avenida Enriquillo. Su horario de trabajo es de 7 de la mañana a 9 de la noche. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Amigos, ya estoy aquí sentada en el set donde recibiré a mis invitados de hoy. Tengo en mis manos uno de los tomos de este preciosísimo libro, Orígenes. Fíjense que es una encuadernación de lujo para aquellos que nos gusta manusear las páginas, compenetrarnos. Claro que lo malo es que este es tan bello que no se le puede hacer notas, digo yo, porque entonces uno le va a dar como pena dañarlos. Fíjense las fotografías antiguas, tanto de los lugares como de los rostros de estas personas que forman parte de este árbol genealógico. Aquí hay un escudo que es el de los Sayas y fíjense cómo se va organizando con todas las fotos. Son dos tomos, bellísimos los dos. Se los muestro y seguido paso a darle la bienvenida a nuestros invitados. Vamos a darle la bienvenida a Juan Bruno Sayas, autor del libro, como ya dije, Orígenes Compendio Histórico Genealógico del linaje Sayas. Tengo aquí conmigo, Bruno está desde Miami, pero el ingeniero Luis José Prieto, que es el presidente del Instituto Dominicano de Genealogía, está aquí en el estudio conmigo y como les decía en la introducción fue el armador de este programa. También nos acompaña el licenciado Rafael Alburquer, que bueno, como ya dije, un político muy reconocido de la República Dominicana, además expresidente de la República y bueno, un intelectual. Estamos aquí los cuatro unidos por la tecnología. Gracias a todos por acompañarnos. Amigos, inmediato paso a comentarles que a mi mente vienen muchas preguntas para mis invitados sobre este libro. Bueno, desde cómo nace la idea, cómo nace la idea de un libro de genealogía. ¿Cuándo pasó el autor del pensamiento a la acción? Yo no sé si a ustedes les pasa lo que a mí, pero una cosa es tener la idea y otra cosa es llevarla a cabo. De hecho, una vez cuando ya era bien jovencita, yo decía, caramba, yo debo de hacer un, como una bitácora, un diario, ¿desde cuándo a uno se le ocurre una idea hasta que la realiza? Claro, hay algunas que nunca se realizan. ¿Cuánto se toma? Entonces, en este caso, yo quiero saber, en el caso de un libro de genealogía que tiene tantos datos, esa recopilación para luego la publicación. Entonces, yo le pregunto a Juan Bruno Sayas de cómo en esta biografía rescata a tantos parientes del pasado, ¿verdad? Un pasado desconocido y olvidado y lo que me parece realmente muy interesante, incluso evoca como un poco hasta la poesía y cómo esta investigación es un legado para la posteridad. Algo muy interesante en la genealogía es lo que Bruno señala en su libro sobre cómo una palabra, amigos, se convierte en un momento dado, o por lo menos se convertía en la antigüedad, en un apellido y marca toda la descendencia posterior de una familia que muchas veces se mueve en migraciones por distintos países y continentes. Muchos opinan que un libro de genealogía puede ser aburrido. Sin embargo, los que han leído este libro me han comentado, incluyendo el ingeniero Luis José Prieto, que este libro está lleno de apuntes históricos con los que el autor describe la vida de los principales personajes que aparecen en el correr de tantos siglos, porque no son años, aquí son siglos. Bueno, pero para entender mejor la estructura de su libro, como un libro de genealogía y para que nos sirva como ejemplo, como ejemplo de eso, de un libro de genealogía, yo pregunto qué es lo primero que debe hacerse para iniciar una investigación de este tipo, sea de una familia o de un grupo familiar. Y yo me pregunto cuál será la diferencia de si esta investigación se hace para un libro o se hace simplemente para conocimiento de una familia. Bueno, yo quiero primero darle la bienvenida a Luis José. Gracias por unirnos aquí mediante la tecnología a estos dos otros invitados. Bruno, bienvenido. Cuéntanos de ti. El licenciado Rafael Alburquerque también está con nosotros. Bueno, vamos a saludarnos primero porque están cada uno allá en Miami y Rafaelito Alburquerque está aquí en Santo Domingo. Bienvenidos. Gracias, Mónica, por tenernos en tu programa. Qué bueno tenerlos con nosotros. Bueno, Luis José a mí me ha hecho enamorarme de la genealogía y yo creo que es algo fascinante. Yo creo que es fascinante. Yo quiero, bueno, también le damos la bienvenida a Rafael Alburquerque como descendiente de esta familia Sayas también. Bienvenido, don Rafaelito. Muchísimas gracias por la invitación y con mucho entusiasmo de participar en este programa con Juan Bruno, que lo conocí hace ya varios años precisamente cuando estaba en la investigación de este libro. Así que muy, muy complacido de estar con él y de estar con ustedes en este programa. Bueno, don Rafaelito Alburquerque es una persona muy querida por todos. O sea que nos alegramos que también usted nos acompañe, don Rafaelito. Bueno, este libro, además del libro, tiene una historia interesante de cómo Luis José, que es un armador de cosas, yo diría, es como una hormiguita. Él me dice, me cuenta cuando va a mi oficina y me dice, Caramba, Mónica, vengo a presentarte este libro tan bello de orígenes que sé que te va a gustar y a lo mejor hasta te animas a hacer un programa. Y yo me enteré del libro porque ya yo sabía de este libro. Y un día en Punto Max, donde sus hijos son los dueños, que él trabaja ahí también, fue Rogers, el que es de 440, y yo le dije, Rogers, pero vamos, averíguame. Sé que están haciendo este libro de los ayas, consígueme el teléfono, a ver si yo consigo el libro. Él le da el teléfono, Luis José comisiona a su primo Victoria, que es así que vive en Miami. Él va, se juntan para él comprarle el libro a Luis José. Y tengo entendido que Juan Bruno le enseña un libro que tú le habías dado ya a Bruno, a Juan Bruno, ¿no? Así mismo, así mismo. Fue una sorpresa porque yo me acordaba de haber visto a una persona en el 1900 y pico, cuando estaba Don Julio vivo, que andaba con un folder lleno de esas investigaciones que había hecho sobre los ayas. Y al encontrarme en ese día con Rogers, le dije, ¿se habrá hecho el libro? ¿se lo habrá terminado o no? Y entonces, Rogers me dice a mí, yo tengo un teléfono de él, él me mandó el libro, un libro precioso, yo lo tengo. Yo no sabía realmente cuál era el libro ni cómo era. Entonces, él me da el teléfono y yo le digo a mi primo Luis que lo contacte y que trate de ver si me puede conseguir el libro. Y entonces, Bruno, el que le dice, ven a ver esto, le abre el libro que yo le regalé de la investigación de los nobles de 1993 y le abre la página a la cual yo le he dedicado el libro a él en el 1994. ¡Wow! ¡Qué sorpresa grande para mí que él tuviera ese libro y que nos hubiéramos conocido! Y ya desde ahí volvieron a conectarse. Inmediatamente nos conectamos, ahora mismo nos estamos conectando diariamente. Yo los quiero mucho, Juan. ¡Qué maravilla, qué maravilla tenerlos a todos aquí! Bueno, vamos a comenzar entonces con Juan Bruno, el autor del libro. Juan, Juan Bruno, háblanos un poco de la técnica que utilizaste para la presentación y la investigación, pero antes, dinos cómo se te ocurre esta idea y cuándo decides publicarla. Si desde el principio pensaste en un libro o la investigación comenzó investigando de tu familia para ustedes, ¿cómo surge la idea? Bueno, Mónica, mi investigación comenzó con la intención de publicar un libro. Nunca fue simplemente una investigación de tipo familiar para satisfacer, ¿qué te puedo decir? El ego familiar, ¿no? Porque en nuestra familia siempre ha habido la tradición de llevar las memorias de la familia, diferentes líneas o ramas de los hayas a través de los siglos. Y eso lo documento yo en mi libro, porque de hecho me fundamenté en muchas de las memorias escritas en el medioevo. siglo XVII, siglo XVI. Y llegó a mis manos un manuscrito que había comenzado un pariente, Pepe Salles Portela. Desde los años 40 venía él funcionando con eso y... Pero murió y en su testamento dejó escrito, y lo tengo por acá en mi archivo, que él deseaba que algún pariente, algún otro Salles continuara su obra que él había comenzado. El pobre, él lo hizo con los recursos que existían en aquellos tiempos y también con los recursos económicos que viniendo al exilio pues no eran muchos. Y entonces, por el año 90, por ahí más o menos, una de mis hijas, la más pequeña, la honorable Angélica Salles, que llamo Kiki. Río Honorable porque ella fue esa. Y que también le gusta mucho este asunto de la familia, me consiguió el manuscrito y me lo regaló como un regalo de Navidad. Y ahí fue donde en realidad me lancé de lleno. Yo iba para Santo Domingo, casualmente, y le dije, bueno, cuando yo regrese de Santo Domingo de vacaciones, eso fue por el año 90, vamos a comenzar a trabajar en esto en serio. Entonces, de hecho, el propósito mío siempre fue el libro, yo nunca tuve el propósito, o sea, nunca hice genealogía, aunque tenía ese interés pasivo, vamos a decirle. Yo le llamo a sí mismo en mi libro, el interés pasivo, que se convierte más tarde, una vez que uno comienza a escribir o a investigar, ya se convierte en interés activo. Y eso es lo que yo trato de que todas las personas que lean mi libro se emocionen y todo el que tenga ese interés pasivo, que lo convierte en activo para seguir promulgando la larga historia de nuestro linaje. Bueno, a mí me gustaría conocer la opinión de don Rafalito Alburquer, que primero cuando él se entera de este libro, si lo has visto, cómo se sintió de ser parte de esta investigación por medio de las familias de los sayas, ¿verdad? Y también, Rafalito, yo quisiera que usted me dijera su opinión sobre la importancia y el aporte de la genealogía y de un libro como este para un clan familiar. ¿Cómo no, Mónica? Antes que nada, saludar con mucho afecto y cariño a Juan Bruno desde aquí, desde Santo Domingo. Y yendo a tu pregunta, pues, me entero porque un pariente, el padre de Roger Sayas de 440, Lorencito, señor Bazán, me llama, me lo presenta y él entonces, pues, está inmerso ya en este libro sobre genealogía de la familia Sayas y me visita y entonces, bueno, ya converso con él y le doy los datos y los informes que tenía de la familia. Pero el mérito, obviamente, todo el mérito es de Juan Bruno. Yo simplemente me contacta para conocer de parte de la investigación, de ver si encontraba alguna, algún papel, algún documento. Es un trabajo bien, bien duro, bien fuerte, porque hay que ir a fuente histórica, hay que buscar archivos, a veces hay documentos que están perdidos. De manera que realmente es una labor incumiable la que ha hecho Juan Bruno y para eso se necesita esa pasión. La pasión, la pasión de querer dar a conocer qué es la familia, de dónde uno viene, cuáles son sus ascendentes, cuál es el tronco familiar. Ese es un poco, pues, la labor de la ciencia de la genealogía. Y entonces, en esa investigación de Juan Bruno me conoce y he tenido el privilegio de que me incluyeran en la obra. Así que, agradecido por ese trabajo. Y decirte muy brevemente que la rama nuestra, que es la rama de los Ayabazán, pues, viene de Cuba. Y el bisabuelo mío, que es Lorenzo Sayabazán, probablemente llega a Santo Domingo, es casi seguro, llega a Santo Domingo cuando se inicia los primeros años de la guerra de los 10 años en Cuba. Que comenzó en 1868, ahora ha llegado aquí en 1870. Y aquí ya procrea una familia. En San Pedro de Macorís, donde se instala una familia bastante numerosa. Y, pues, la primogénita fue mi abuela, Lucrecia Sayabazán, que fue la primera de una larga familia de más de 10 hijos. Yo llegué a conocer, sobre todo, a las hembras. Los varones murieron muy jóvenes, excepto quien fue el abuelo de Roger Sayabazán, que se llamaba como él. No Rogelio, sino Rogelio Sayabazán, a quien todos conocíamos con el apodo de Yeico, que era también de los menores de los Ayabazán. Entonces, bueno, Don Lorenzo se estableció en San Pedro, junto con los demás cubanos que llegaron huyéndole a la guerra. Y ahí hizo su familia e hizo su dinero. Y de ahí, bueno, pues, viene mi parentesco, o sea, mi nieto de Don Lorenzo Sayabazán. Bueno, y yo me pregunto, en una investigación tan complicada, ¿verdad?, como es el caso de un árbol genealógico de tan lejos, ¿no? Esto viene desde, no sé, quiero que me especifique Juan Bruno, desde qué momento viene. De hecho, tiene un linaje real, porque leí que tiene una conexión con la realeza, en qué momento viene. Y también, si esto necesita una técnica específica, también quiero que Luis José me hable sobre esto, para saber, pues, cómo se hace un libro de genealogía. Nos vamos a ir a la pausa y enseguida regresamos. No podemos dejar de dar las gracias, una vez más, al Salón Lorelén, por tantos años al cuidado de mi cabello. El Salón Lorelén ofrece servicios de belleza, cuidado de manos y pies, así como depilación y otros servicios de cuidado personal. Estos están disponibles a domicilio o en su local, ubicado en la calle 25A del sector El Renacimiento, al lado de la panadería Lecrozandoré, en la avenida Enriquillo. Su horario de trabajo es de 7 de la mañana a 9 de la noche. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Amigos, hablamos sobre cómo hacer un libro sobre un grupo familiar, sobre genealogía. Y le preguntaba a Juan Bruno Sayas, en este caso del libro Orígenes que tenemos aquí, que hoy analizamos, nos disfrutamos de él. Juan Bruno, ¿cómo haces esto? Esto, y se lo pregunto también a Luis José para que participe en esta respuesta. ¿Cuál es la técnica utilizada para poder hacer un libro de genealogía? Creo que tú presentaste dos ramas de la familia. Explícanos así brevemente, porque el tiempo es corto en televisión, ¿cuál es la técnica utilizada? Bueno, Mónica, hay diferentes técnicas en dependencia de cuál es el propósito del libro. Y también no todos los apellidos tienen la dicha que tuve yo, debido a la prominencia que tenía Losayas, tanto en la historia de España como en la historia de Cuba, y como ya vemos también en la historia dominicana, porque tenemos un gran representante de nuestra familia en Santo Domingo, de quien me siento muy orgulloso, muy honrado de tener a Rafaelito en la familia, que es el verdadero representante nuestro en Santo Domingo. El que hace una investigación, digamos, de tipo familiar, un libro pequeño de tipo familiar, debe comenzar de abajo para arriba, o sea, de adelante para atrás. Yo me basé mucho en las partidas de la iglesia, porque es muy difícil trabajar con el gobierno, el registro civil es muy tedioso, especialmente en Cuba. Donde ahí no le dan información a nadie de nada. Entonces, una persona que quiere empezar su investigación debe comenzar por él mismo, por ella misma, y buscar su partida de nacimiento. En las partidas de nacimiento en la iglesia, por lo regular, dan hasta los abuelos. Y entonces, ir buscando entonces, escalando hacia arriba, las partidas de nacimiento, matrimonio y defunción, vamos a decir, por la vía paterna, ¿no?, del abuelo, y así del bisabuelo y del total abuelo, hasta donde pueda llegar. Siempre las partidas te lanzan hasta otro lugar determinado. A lo mejor te dicen, bueno, tu bisabuelo nació en España, en la ciudad tal, tienes que entonces, ¿qué te puedo decir?, investigar en ese lugar donde indican. Tienen que, y después que hacen, ya tienen la línea tuya, ya directa, pues, buscar los colaterales, si quieren. Juan Bruno, pero cuando son católicos, es que lo hacen, o de alguna religión, es que lo haces en las iglesias, ¿verdad? Y cuando no lo son... Bueno, ese es el problema que hoy en día, ya hoy en día esos, en tiempos actuales, hay muchas religiones diferentes, pero cuando te remontas al siglo XIX, prácticamente todo el mundo era católico. Entonces, ahí es donde también nos interesa más la investigación del siglo XIX hacia atrás, XVIII, XVII, XVI. Esto muy de la católica, obligatoriamente. Y no existía el registro civil, porque el registro civil comienza para mediados del siglo XIX. Y entonces, bueno, te decía, te das entonces por las líneas colaterales, los hermanos de tu abuelo, los hermanos de tus bisabuelos, y así sucesivamente vas ampliando hasta donde puedas. También, entonces, pues tiene que... Eso es lo que yo le llamo la fuente primaria. Entonces, las fuentes secundarias son todos los libros que se hayan publicado de historia o de genealogía. No necesariamente de genealogía, de historia. La genealogía, como tú dijiste anteriormente, en principio, por lo general son libros aburridos. Fulanito, el padre del menganito, el hijo del ciclanito, y entonces no dan historia. Por eso yo, el libro mío rompe las pautas esas y da mucha historia, porque para hacer el libro más ameno, interesante, y buscar de la petite histoire, ¿no?, la pequeña historia, como dicen los franceses, y cosas de la historia que no nos enseñan en la escuela, porque son cosas muy localizadas. Y ese es el método para el que quiera hacer una genealogía, como digamos, privada, pequeña. Ahora, el sistema mío no fue así. El sistema mío rompe todos los cánones de la investigación, en todo sentido. Porque, como yo sé, siempre, en todos los... A cualquier saga que te encuentres en el mundo, te va a decir, todos somos familiares. Y es así, porque todos tenemos un mismo origen. Entonces, yo lo que hice es para hacer la investigación más rápida, porque si te vas a ir en una sola línea, la investigación es más difícil. Yo, como contraté diferentes investigadores en diferentes países, yo les instruí que me buscaran en los libros parroquiales, desde el principio hasta el final, todo el que tuviera pedido sayas en primer lugar o en segundo lugar. ¿En España? ¿En Cuba? ¿Cómo lo hiciste? ¿Dónde, específicamente? En España, claro. Buscando los orígenes de nuestros en España, que eran en Andalucía. Bueno, más atrás de Andalucía. Yo me remonto al año 1000. ¿No? ¡Wow! Cuando comienzan los apellidos. Los apellidos comienzan por alrededor de... en España. Alrededor del año 1000, un poquito después del año 1000. Y entonces, pues... Pero buscar en todos los libros, todo el que llevara el apellido sayas en primer lugar o en segundo lugar, el que me mandara la información. Después yo armaba el muñeco. ¿Entiendes? No, no, no quiero que las personas se pongan a hacer genealogía, a hacerme diagramas. No, eso lo hago yo. Entonces, me llevaba correspondencia de España, de Santo Domingo, de Cuba, de Panamá, de México. ¡Wow! En todas partes de la Cuba, no sé. En todos estos lugares había representantes de la familia. Oh, sí. España, en Panamá, todos estos sitios. En todas partes, en todas esas partes, sí. Y siempre, en posiciones bastante prominentes siempre, porque eso me ayudó mucho. Porque, darte un ejemplo. Casi todos los sayas de los siglos pasados eran militares y militares de alto rango. Digamos, para un oficial español contraer matrimonio, la contrayente tenía que hacer una prueba de limpieza de sangre. ¡Wow! Eso consistía en que tenía que hacer hasta sus 16 tatarabuelos que ninguno fuera judío, negro, árabe. ¡Wow! Nada de eso. ¡Wow! Y entonces, los expedientes matrimoniales de los militares españoles son muy ricos en información, porque presentan árboles genealógicos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Claro, por todas estas especificaciones que había que poner. ¿Esto de qué año a qué año, Juan Bruno, era así? Eso fue desde que España, España, hasta, bueno, hasta que vino la democracia y esa cosa, era así, ¿verdad? Mi tatarabuelo, por ejemplo, en Cuba, tuvo que hacer pruebas de limpieza de sangre para poder ingresar a la Universidad de La Habana. ¡Wow! Y estamos hablando del año 1800 y pico, ¿no? ¡Dios mío! O sea, que eso existió siempre. Sí. ¿Cuándo ya no se hace esto, entonces? ¿Desde cuándo? Ya en épocas modernas, todo esto ya no es políticamente correcto. ¡Claro! ¡Claro! Pero eso era así, eso fue así hasta... Bueno, los vínculos familiares no existieron en Cuba hasta que llegó la Revolución. Sí. Y esto obviamente ayudó a que ustedes pudieran localizar muchísimos datos que de no haber sido así, no hubieran constatado en esas actas de matrimonio, de defunción y demás. Correcto, porque yo tuve... Bueno, déjame hacerte el preámbulo de que cuando yo comencé a hacer mi investigación, no existía el Internet, incluso no existía ni Windows. Yo hice mi primer manuscrito en MS2. Sí. Y cuando comenzó el Internet, que estaba muy incipiente, yo no conecté mi computadora a Internet por miedo a que se me... Que se me... Infectara de virus. En virus, una cosa así. Entonces yo nunca utilicé el Internet. Yo nunca hice investigación por Internet. Hoy en día... ¡Wow! Eso se les facilita más. A las personas que están haciendo investigación hoy en día... Se les facilita más porque el Internet ya tiene muchos archivos, muchas cosas, mucha información. Pero lo mío fue correspondencia y todos los expedientes. Tengo un archivo inmenso lleno de expedientes gruesísimos que me mandaron de la chancillería de Granada, de la Biblioteca Nacional de Madrid, del Archivo Nacional de Madrid y de los diferentes archivos municipales con que yo me comunicaba en España, en Málaga, en Tequera, en la ciudad de Éxica, etcétera, en Andalucía. Y en Cuba yo tenía un investigador... No le llamamos un investigador, sino una persona que me compulsaba, lo que yo le decía. Pero tenía gente con cierta experiencia, que eran archiveros, que eran ya sea de iglesia o algún archivero retirado, un archivero retirado de La Habana, del Archivo Nacional, me me compulsó toda la provincia de La Habana, pueblo por pueblo. Primero en Intramuros, en la ciudad de La Habana. Y cuánto, Juan Bruno, cuánto te costó entonces esta investigación que veo que fue tan compleja, ¿verdad? Eso no tiene precio. Guau, porque imagínate, ahí también entendemos cómo una persona, una familia, nace en un momento dado y cómo se va esparciendo con todas estas migraciones que tú nos cuentas que hay hoy en día desde Cuba, República Dominicana, Panamá, España, que fue de donde salieron. O sea, vemos cómo realmente se mueven, se mueven en el mundo a las personas y van esparciéndose y tú muy bien dices que todos son familias de la misma rama. Exactamente, exactamente. Y yo le pregunto a Luis José, que es que me ha metido un poco en estos programas en el mundo de la genealogía. Luis José, vemos con el rigor que se hace la genealogía, que Juan Bruno ha hecho esto y tú mismo has hecho muchísimas investigaciones. En este caso, que este libro incluye un poco de la historia de cada personaje, tanto de la familia como del país, del lugar, yo te pregunto, ¿puede la genealogía también ser partícipe de muchas fábulas que la historia ha construido? De hecho, dicen que los que ganan siempre escriben la historia y por eso es como es. La genealogía, ¿cómo pudiéramos catalogarla en este sentido, en un libro como el de Juan Bruno, que también es un libro histórico? Bueno, la investigación, se busca siempre el documento original. Yo realicé un libro, el primero que salió ahí, el libro del alzoico Noel. Yo en ese tiempo no tenía el rigor histórico ni el rigor genealógico, sino que yo estaba buscando, como decía Juan Bruno al principio, comenzando de mí hacia arriba, mi mamá, los hermanos de mi mamá, mi abuelo, los hermanos de mi abuelo, y ir subiendo y subiendo hasta que uno llega a un sitio y tiene que seguir buscando en otro país, y así uno lo va haciendo. Y yo lo dije, en ese momento yo hacía una recopilación de informaciones que me daba la familia, pero en esa recopilación yo casi no tenía una información veraz, como es el caso de Juan Bruno, y por eso es que me sorprende a mí ese libro, porque él no puso nada ahí que él no tuviera seguro de que existiera. Entonces, la genealogía te puede dar el caso de que una gente puede tergiversar un dato y decir lo que quiera. Yo me acuerdo que cuando yo comencé a los Noel, había una fábula familiar que nosotros éramos nobles y que en Francia había castillos que eran de los Noel, y no era que yo me lo creyera, pero yo lo escribía. Oye, yo decía, me acuerdo yo que un pariente francés me trajo un escudo, y en mi libro, en la contraportada, está el escudo de los Noel. Después me dijo, mira, borra ese escudo de ahí, porque ese escudo es de unos Noeles que son nobles, pero nosotros no somos de esa parte de la familia. Hay una creencia de que cuando te venden un escudo porque tiene tu apellido, resulta que ese escudo es tuyo. No, no es tuyo. Esa era de una persona que tuvo en un momento dado un escudo y porque le había hecho un servicio a la corona en ese momento. Pero el hecho de que yo tenga un escudo que diga Noel, tu bien o bien, no significa que ese sea el escudo de mi familia. Claro, en ese momento, la ignorancia mía, porque realmente nosotros aquí no éramos genealogistas estudiados, nosotros éramos genealogistas que aprendíamos poco a poco, y lo que estábamos buscando, yo en el caso mío que soy ingeniero, yo lo que buscaba en una investigación era subir, y yo preguntaba, mamá, ¿cómo se llaman tus hermanos? Pero yo no le preguntaba, y después lo que comencé a hacer es a organizarlo, porque a veces tú tienes muchos tíos y tú no sabes cuál es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, o si hubo uno en el medio que se murió, que a veces uno ni se acuerda de eso, a menos que haya dejado hijos, que entonces, ah, esos son los papás de mi primo que se murió cuando joven. Entonces yo aprendí después a buscarlo, pero pasaba también en el caso de la genealogía, que mucha gente, en el tiempo mío, las mujeres se quitaban los años. Y resulta que a veces la mayor, la hembra es la mayor, y después, al final de la vida, ella era la más chiquita, porque los hermanos varones iban subiendo y ella se quedaba siempre en la misma edad. Entonces eso era una falsedad. Ahora uno lo que tiene que hacer es buscar realmente un acta de nacimiento, para uno poder decir algo. También existía el caso, como en el caso de Trujillo, que Trujillo quería que no apareciera en ninguna parte que él era de origen haitiano, de origen negro, por los Chevalier, y que era familia también que era de Luis Ejero, a través de los Ricardo. Entonces, Trujillo mandó a hacer una genealogía en que él era puro español. Dios mío. Y que era, como decía Juan Bruno, su limpieza de sangre no había, como decía en español, no había ningún judío, no había ningún moro y ninguna otra sangre sucia. Dios mío. Porque todo lo que no fuera católico era sucio. Y eso está en los papeles y estamos cansados de verlo con las investigaciones genealógicas. O sea que tú puedes hacer una genealogía muy florida, inventándote cosas, o una genealogía en la cual, como Juan Bruno, está llena de detalles, está lleno de verdades, está yendo. Cuando él dice que su pariente eran funcionarios del Estado, que eran presidentes de la República, que la esposa de José Martí era familia de él, eso está documentado. Entonces, no hay ninguna persona que pueda decirle a Juan Bruno, ese libro está mal, porque realmente él lo ha hecho con documentos. Y yo no sé qué va a hacer Juan Bruno con todos esos papeles cuando él se vaya. O sea, tendrá que tener algún hijo que guarde todo eso. Y ya tenemos el libro. Y hay que tener una pasión, porque no todo el mundo entiende la genealogía, ni no todo el mundo entiende a los genealogistas. Definitivamente. Nos tenemos que ir a la pausa y cuando vengamos yo quiero saber también qué datos arrojan estos libros. Por ejemplo, esta historia del linaje Sayas, que tiene tantos siglos, hecha por Juan Bruno, Sayas, por ejemplo, si le arroja datos como en tiempos de guerra, qué pasaba, qué oficios había más, las mujeres morían menos porque no iban a la guerra. ¿Qué datos arroja históricamente hablando una investigación como esta? Nos vamos a la pausa y regresamos enseguida. Lleva tu negocio adelante con Expo Fomenta Pymes Ban Reservas. Aprovecha atractivas tasas desde 7.95%, descuentos en comercios, educación financiera y el sorteo de la cuota de tu préstamo por un año. Expo Fomenta Pymes hasta el 30 de abril. Más información en Banreservas.com. Banreservas, el banco de los dominicanos. No podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelen por tantos años al cuidado de mi cabello. El Salón Lorelen ofrece servicios de belleza, cuidado de manos y pies, así como depilación y otros servicios de cuidado personal. Estos están disponibles a domicilio o en su local, ubicado en la calle 25A del sector El Renacimiento, al lado de la panadería Le Crozant Doré, en la avenida Enriquillo. Su horario de trabajo es de 7 de la mañana a 9 de la noche. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Bueno, comienzo este último segmento disculpándome porque Luis José, el ingeniero Luis José Prieto Noel, es el presidente de la Academia Dominicana de Genealogía y Heráldica, no del instituto. O sea que hago esta aclaración, Luis José, para que no nos vayan a corregir por ahí todos. Yo había dejado antes en el aire esta pregunta sobre qué arroja un libro como este, esta investigación, de en cuanto a datos poblacionales, vamos a decir, por ejemplo, esto que viene desde el siglo, desde hace tantos siglos, ¿qué arroja? En tiempos de guerra, por ejemplo, podemos decir que hay oficios, que hay personas que se dedicaban a más oficios que a otros en tiempos de crisis, porque todo esto está alimentado por la historia de lo que estaba pasando en ese momento. Entonces, ya le pregunto a los tres, también a Rafael Alburquer, que es un investigador de la sociología, obviamente Luis José y Juan Bruno, ¿qué podemos y qué en este libro, así muy breve, qué puede arrojar? Vamos a comenzar con Juan Bruno. ¿Qué puede arrojar este libro en cuanto a esos datos? Bueno, primero te puedes ver el tipo, la demografía, ¿no? También puedes ver la cantidad de hijos que tenían las personas en aquellos tiempos. Exacto. ¿Y cómo se movían? En siglos anteriores, en medioevo, digamos, siglos XV, XVI, XVII, incluso hasta el XVIII, parte del XIX, heredaba todo el primer hijo varón, que era lo que se creaba lo que se llamaba el mayorazgo. Entonces, el heredero del mayorazgo tenía ciertas condiciones, ¿no? Que no vamos a entrar en eso, porque no hay tiempo. Tenía que hacerse cargo de los demás hijos que no recibían esa herencia. Ahí tenía que mantenerlo. O sea, se hacía cargo de los bienes y de las deudas. Exactamente. Se creaba todo eso. Entonces, las hembras, por lo general, las metían a monjas. Y tenían que pagar para que las aceptaran en los conventos, ¿no? No tenían que dar dinero para mantenerlas. Los demás tenían que meterse a militares o a curas. Y por eso venían a América, para buscar fortuna, ¿no? Eran segundones, lo que decían, que venían para América a buscar fortuna. Y entonces, pues, ese tipo de investigación te proporciona muchos datos demográficos, datos de natalidad y de mortandad. Veía que tenían quizás 12 hijos y solamente sobrevivían 6. Y así, te da mucha información. Hay mucha información, hay muchas cosas que sacar de ese tipo de libro. Bueno, don Rafael. Bueno, Mónica, si puedo agregar algo. Sí, claro. Mira, lo que tú planteabas también de las guerras, los hombres pues morían y las mujeres no iban a la guerra, pero también la genética yo creo que influye. Porque de la rama nuestra, de los rayabazán, yo llegué a conocer a todas las hijas del viejo don Lorenzo, que es mi bisabuelo. Sin embargo, de los varones, solo llegué a conocer al menor, porque todos los demás murieron muy jóvenes. Y sin embargo, las mujeres de la familia, todas fueron longevas. Murieron de 100 años casi todas. Y eran varias. Una, por cierto, la más pequeña, orfelina, fue esposa de Arturo Pellerano Sardal, que era dueño y director del Distín Diario. Y las conocí a todas. Unas vivían en San Pedro de Macorís, otras aquí en la capital, pero todas sobrevivieron a los varones, excepto el varón menor que ya murió de cierta edad, que es el abuelo, por cierto, como te dije ahorita, de Roger Sayers. O sea, que yo creo que también la genética influye mucho también en una rama familiar. Para que ustedes vean lo que es un cambio de sexo en la genética, como dice don Rafaelito, que las hembras eran longevas y los varones morían muy jóvenes. Bueno, ¿y qué me aportas tú en ese tema, Luis José? ¿Para qué nos sirven todas esas informaciones conseguidas a partir de un minuto? Porque quiero también presentar este libro. Yo lo que quiero dejar, el último tema que quiero decir es que realmente la genealogía ayuda mucho a aclarar muchos datos históricos, como tú dijiste ahorita, que le escribían solamente lo que ganaban. En el caso mío, yo desciendo, le tomaba bobadilla y lo tienen enterrado. El caso del general Victoria, que Trujillo lo quería tratar de entrar en su gobierno y él no quiso y tuvo que exiliarse y no volver y no aparece en ninguna parte. Yo tengo ya más de 37 años en genealogía y siempre hemos tratado de buscar algún tipo de ayuda económica, como hay en otros países que digitalizan todos los documentos. Aquí tú vas a veces al Archivo General Nación y a veces tú no consigues nada porque no hay nada. O sea, en el país existe mucha apatía a que te busquen documentos en esos sitios. Yo tengo un proyecto del Centro de Información Genealógico de las Américas que es tratar de ver si pudiéramos hacer el árbol genealógico de la familia dominicana, pero me canso de tocar fuerte y como que a nadie le interesa. Como que es algo como si eso fuera un trabajo que yo quisiera hacer por puro amor al arte. No, no es algo muy importante y debemos tenerlo. Yo creo que el gobierno debe de interesarse junto con el Archivo Nacional de la Nación porque sería parte de esto. Bueno, no quiero dejar de presentar este otro libro, amigos. A ver si me le pueden hacer un close-up. Dice, Raíces con sabor. Oigan, qué título tan maravilloso. Raíces con sabor, cocinando con algo de herencia familiar y mal. Ay, a mí me encanta. Yo le dije a Luis José, al ingeniero Luis José Prieto, este libro es de una autora puertorriqueña. Yo le dije a él, no que le robara la idea, sino que le pidiera permiso. Y que hiciéramos aquí algo parecido. Miren qué bello. A mí me encanta la idea y de hecho yo lo había pensado antes. Pues había pensado antes, tomar de algunas familias dominicanas. Genealogías con recetas familiares. Exactamente. De hecho yo lo pensé para el Museo de la Familia Dominicana. Desde que estoy allá como directora, se cayó algo. De que el museo se convierta en un padrino de hacer esta genealogía con recetas dominicanas. De un grupo de familias. ¿Qué les parece a ustedes, Juan Bruno, don Rafaelito? Muy buena idea, me parece. Fantástica. Bueno, nos tenemos que despedir. Yo sé que de este tema hay muchísimo de que hablar. Bueno, muchas gracias. Me ha parecido interesantísimo cómo mezclar la genealogía con la historia de nuestro país y del mundo, señores. Porque la genealogía hace que no nos quedemos en nuestra isla, sino que nos esparzamos a todo lo que es el globo terráceo. ¿Verdad? Yo quiero darle las gracias a Juan Bruno, que me permitió que yo pudiera hacer este bello programa. A Rafaelito, que aceptará nuestra invitación, como los hallistas, que siempre nos vemos siempre en las ornamentaciones de la bandera. Y yo creo que también Juan Bruno es también de los hallistas, también de Cuba. O sea que, gracias. Te agradezco mucho su presencia. Y yo te agradezco a ti, Luz José, por proponerme este programa que me ha parecido maravilloso. Amigos, a ustedes, gracias por sintonizarnos y será hasta la próxima semana. Y yo te agradezco a ti. Y yo te agradezco a ti.